A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto con el doctor Gronda, va a estar conversando con nosotros, y también el doctor Elías Efraín Garay, defensor abogado del señor Tolosa, ex vocal del IBUJ. Antes quería tomarme unos minutitos nomás, porque tengo dos invitados, no me va a alcanzar el tiempo, para decir el ejemplo de Brasil. Lula, ex presidente de Brasil, socio de los Kirchner. En el marco de lo que denominaban la famosa patria grande. Hoy está complicado en Brasil por el tema de la justicia. Está viviendo horas muy difíciles de ser presidente de Brasil respecto de las denuncias de corrupción en las cuales está involucrado. Entonces, mido las velocidades, ¿no? La justicia de Brasil con la justicia argentina. Porque las causas de corrupción no son menos graves en la Argentina que en Brasil, créanme. Sin embargo, fíjese lo que está pasando en Brasil y lo que estamos esperando que pase en la Argentina. Y de esta Argentina, Jujuy es una partecita muy importante. Y aquí también pasan cosas. Y lo que está pasando en Brasil debería ser un mensaje para la justicia jujeña. Porque los jujeños están esperando que la justicia llame a los verdaderos responsables de las infinitas inequidades que han pasado a lo largo de estos 12 años de Fellner en el poder. Si usted habla con cualquier ministro, le va a contar inequidades de todos colores. El ministerio que usted elija. Fíjese lo que está pasando con la vivienda. Es un ministerio. Podemos hablar de educación, si usted quiere, el tiempo que quiera. Tenemos para hablar de salud lo que usted elija. Entonces, me parece a mí que la historia no termina. El milagro Sala, Tolosa y Gutiérrez. Aquí, el gobernador lo ha dicho. El ex presidente del IBUJ debería estar detenido. Y de allí para arriba. ¿Qué va a pasar? Esta es la pregunta. ¿Estamos contentos porque la justicia está actuando? Sí. Pero es un optimismo relativo. Porque pasan los días y vemos que no se deciden qué van a hacer con estos señores que uno está viendo el partido de gimnasia, el otro está viajando por Europa. ¿Cómo es el tema? Por eso vuelvo a Brasil. Brasil debe ser el ejemplo. A seguir. La justicia en Brasil está trabajando como corresponde. Y está citando a los verdaderos responsables de las cosas que pasan. No a los perejiles. No al cadete de la vuelta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, para que sigamos de cerca lo que está pasando en otros lugares del mundo. No muy lejos, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con el tema de la justicia. En un minuto vuelvo para hablar ya con el doctor Jorge Gronda. Está con nosotros el doctor Jorge Gronda, quien está a cargo de la Secretaría, o forma parte de lo que es la Secretaría de Emprendedurismo en el marco del Plan Belgrano que impulsa el presidente Mauricio Macri. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, cuéntenme. Este es un desafío, por lo menos seductor, ¿no? Lo que le ha encargado el presidente de la República. Sí, antes que nada, y siguiendo la línea editorial de ustedes, quiero contarle a la gente de Jujuy que me hicieron un contrato. Yo tengo un salario de 30 mil pesos, estoy tratando de hacer una declaración jurada para que dentro de 10 años, cuando termino 4 o 6 meses, cuando termine mi gestión, ustedes tengan las herramientas para juzgarme, digan, para juzgar qué es lo que hice, porque creo que de eso se trata, ¿no? De un servicio público, soy un servidor público. Es la primera vez después de 30 años. Pero bueno, primero eso, aclarándole eso. Está muy bien. Sí, el presidente y la jefatura de gabinete le puso el nombre de emprendedurismo y en realidad lo que me pidió, o lo que ellos pretenden, ellos dicen que Jujuy tiene que, tenemos que cambiar el ADN de la sociedad, donde indudablemente el sistema hasta ahora, el sistema que tuvo Jujuy en los últimos 100 años, o en los últimos y más profundamente en los últimos 15 años, nos trajo a este caos. Entonces, ya, eso no, ya está. Entonces, ellos dicen, ¿y cómo se te ocurre o cómo pensás que Jujuy se transforma? Y yo creo que es la primera vez que están pasando cosas interesantes donde los gobiernos, a nivel nacional y provincial, están llamando a la gente de la sociedad civil y nos están dando identidad para pensar juntos soluciones a los viejos problemas, nuevas soluciones. Y la verdad que creo que eso marca una tendencia muy interesante. Jujuy, el 30% de las niñas de Jujuy, el único destino que tienen porque su abuela fueron, su mamá fueron, ese es servicio doméstico. Y yo creo que eso lo hicieron políticamente, hubo una estrategia del poder de que esas niñas no tengan otro sueño. Yo creo que eso no es, es que los jóvenes de Jujuy, los niños de Jujuy tengan un sueño. Hasta eso nos han quitado, ¿no? O le han quitado a los jóvenes. Y entonces, nada, cuando hablé con el presidente y hablé con Marcos Peña, le dije, mira, yo lo único que se hace es eso, digamos, transmití un sueño y un poco el testimonio de mi vida, digamos, es testimonial. Y además no es ni ideológico, lo mío hoy pasa, yo no discuto ideología, discuto valores. Me encanta sentarme con usted y discutir que usted esté en las antípodas, porque creo que eso me hace crecer a mí. Pero creo que lo que necesita Jujuy es ya no más ideología, sino bueno, compartamos tres valores, o cuatro. ¿Cuáles serían esos valores? Yo creo que no son ni valores, son valores republicanos. Es la transparencia, la inclusión, hacerlo visible al otro. A ver, acá lo han dejado, han dejado la mitad de la provincia y de los jóvenes invisible. No existen. Felner, Genefe, no lo vieron. O no, 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 es que no, lo hicieron como política de sacarlo. ¿Usted cree que esto fue hecho a drede? Totalmente, totalmente, si no, no se puede entender. Es decir, creo que ellos siempre dicen que los políticos están para transformar la realidad. Y bueno, nada, la realidad es objetiva la que nos está pasando, usted lo dice todos los días en sus editoriales. Ahora, de nuevo, como quizás sea un sueño también lo mío, digamos, quizás no funcione y en tres meses tenga que venir a decirle que me he ido. Pero el tema es ese, ¿no? Ayer estaba con la gente que transformó Medellín. Sí. Que hace 20 años era la ciudad con más asesinatos del mundo. Medellín era Pablo Escobar. Sí, claro. Y ayer uno de los que transformó fue un grupo de profesionales de Medellín que un día dijeron, como si acá en Jujuy viniese un grupo de profesionales transparentes, soñadores, y diga, bueno, salió esto, nos vamos a hacer cargo nosotros. Y preguntó, había un auditorio muy grande, y preguntó dos cosas, ¿no? Estaba la mitad del auditorio, eran funcionarios públicos. Y preguntó y dijo, acá en la Argentina o acá en Jujuy o en Salta, ¿quién confía en la administración pública? Y nadie levantó la mano. Y había, la mitad eran funcionarios públicos. Entonces se agarró la cabeza el colombiano. Y después preguntó, ¿cómo se desactiva una bomba? Nosotros teníamos una bomba en Medellín, como tienen ustedes en Jujuy, ¿no? Porque él conocía la historia. Y todos empezaron con coraje, con valentía, y pusimos, y él se reía porque decía, bueno, vos con coraje agarrá la bomba, va y te reventá. No, ¿sabes qué es lo que dijo? Es con ternura, con corazón. Con amor. Con amor. Con amor. Está muy bien. Que creo que es lo que estos últimos 15 años, los señores que manejaron el poder, no tuvieron. Pero además, el fenómeno de Medellín fue la transformación que hicieron en la ciudad, ¿no? Llevaron emprendimientos importantes a los barrios más peligrosos y más humildes para subirle la autoestima a la gente y para, de esa manera, invitarlos a que se integre en la sociedad. Digo, una, una. Él me dijo, para mí, usted, vos que sos médico, me dice, el acupunturista, ¿dónde pone la aguja? Donde más duele. Bueno, nosotros hicimos eso. Es decir, Buenos Aires no necesitaba el centro Kirchner, Buenos Aires culta. No, le sobra eso. Eso tendría que haber estado en los barrios más pobres. ¿En el colurbano? O acá en Jujuy, en los barrios más pobres. A Sopardo, Alto Comedero. Ahí, en donde está la basura. Así es. Ahí. Así es. Era una montaña de basura, ahí tienen que ver lo de Medellín, era una montaña de basura y hoy es un centro que está abierto a las 24 horas, donde los niños, que antes tomaban droga, entran y hay una orquesta filarmónica tocando música y ese chico sueña por un segundo que puede ser músico, digamos. O sea, ese es el impacto. Yo creo que sí. Yo creo que alguien tiene que trabajar en eso. Ahora, ¿usted quiere hacer algo parecido acá en Jujuy? Cuando el gabinete de Buenos Aires me preguntaron, a ver, ¿cuál es tu visión del Plan Belgrano? Hablábamos, ellos quieren hacer el JAR del Plan Belgrano, la parte dura, pero si hacen plazas y hacen rutas, dentro de 30 años la plaza va a ser la misma que había hace un mes. Porque toda esa gente no ha tenido ninguna oportunidad. Entonces, esos jóvenes tienen que soñar, ser periodistas como usted, ser médicos como yo, o las mismas oportunidades que tienen mis hijos. No se le han dado las oportunidades y eso no es ni ideológico, es sentido común. Porque si no, esa gente que va a ser mayoritaria, los hijos nuestros, le van a hacer, o dónde van a vivir los chicos nuestros. Si quieren lo hagamos, yo lo hago por convicción, pero lo hagamos por un interés propio. Pero ni eso lo han hecho. Entonces, cuando les propuse esto al principio, nada, se reían un poco en Buenos Aires, pero le dije, bueno, yo creo en eso. Si ustedes quieren que haga algo, yo voy a hacer eso. Y después, lógicamente, conseguir que los niños y los jóvenes piensen que se puede transformar el mundo de Jujuy. Haciendo empresas globales, usando la tecnología. Hay casos concretos en Jujuy que sí se pueden, de jóvenes. Yo lo voy a hablar con ustedes. Entonces, nada, hoy la generación de menos de 40 años tiene en su chip la necesidad de salvar el mundo, del calentamiento global, de la tecnología. La tecnología se va a llevar todo, puesto la medicina, los médicos, a todos nos va a llevar. Porque hoy el poder se lo da a la gente, la tecnología. Hoy usted, yo como médico, a veces entra una paciente y sabe más que yo, porque estuvo leyendo y yo no lo leí al último tratamiento de lo que ella tiene. Y a mí me parece fantástico eso. Yo creo que realmente es lo que se viene. Y bueno, Jujuy, que tenemos 100 años de atraso, porque hay gente que vive como hace 100 años. Llevarla en 10 años a eso va a ser todo un... Pero bueno, ese es el desafío. Gronda, ¿la gente está entendiendo estas cosas? ¿Usted qué habla con la gente? Yo encontré desde que apareció, desde que yo estaba en el Plan Belgrano, porque se hizo... Me llaman organizaciones y empresas sociales. Yo le digo que son empresas sociales, son fundaciones, todo. Hay una que la maneja una colega de ustedes que se llama Laura Sánchez. Tendrían que ir a verla. O sea, tiene 50 personas que la sacó del medio de las ratas, porque lo usaban para revolver basura. Hoy tiene un sistema de... Y ha hecho una empresa con el reciclado de basura. No lo ha hecho el Estado. Es decir, creo que de nuevo también hay una corriente hoy internacional que dice, ni el Estado ni el mercado pudieron solucionar los problemas. Hay una avenida al medio que es una conjunción de las cosas. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, digamos, usted está empezando ya a armar cosas concretas, Jorge. Sí, sí. Vénteme para que la gente tenga como información, digamos. Hay un grupo que se llama el Ecosistema Emprendedor, donde están sentadas las universidades, los empresarios pymes, todo, todo el ecosistema. Entonces, ¿cuál fue? Viene el martes, viene todo el Gabinete de Emprendedurismo de la Nación. El martes. El martes. El próximo martes. Yo lo que hago es juntarlo a todos los actores, por supuesto, de nuevo, totalmente con ideologías distintas, pero con un valor en común, eso que hablábamos, ¿no? Sí. Hay gente que no puede entrar ahí sola, sabe que no puede entrar. Ahora, yo lo que voy a hacer es juntarlo a ellos que tienen los recursos financieros, los recursos técnicos, juntarlo con la gente que todos los días sufre. Me parece que ese es... Es decir, yo tengo que salirme del medio, yo no soy eso, yo no soy especialista ni en finanzas, ni en crédito, y yo no voy a dar un solo centavo de crédito. Yo lo que voy a hacer es... El vínculo, el vínculo. El vínculo. El vínculo. El vínculo. Está muy bien. Y de alguna forma, nada, transferir la confianza que yo tengo en la gente, que yo sé que en Jujuy puede sacarlo a Jujuy adelante, los jóvenes, las universidades. Hoy la UBA tiene la cátedra de emprendedurismo más grande en Latinoamérica, y la han armado los estudiantes de ingeniería. Entonces esos chicos van a venir, lo voy a hacer que se junten con los estudiantes de ingeniería de la UBA. De la UNCU, de la UNCU, claro. Porque no lo tienen que armar ni el rector, nada. Son cosas que la sociedad... Entre ellos, entre ellos. Y es tremendo lo que han hecho, ¿no? Es tremendo porque... Porque cambia, les va cambiando, y les va dando a los jóvenes un sueño, una visión. Pero bueno, es un poco lo mío es eso, digamos. A veces la gente cree que yo estoy con Cano trabajando, pero no estoy, y no voy a financiar nada, y nada. Yo lo que hago es esto, ¿no? Jorge, gracias por venir y le deseo mucha suerte. Gracias. Espero que... Que tengan mucha suerte, ¿eh? Vamos a volver a conversar sobre estos temas, ¿eh? Bueno. Gracias. Jorge Gronda, con nosotros. En un minuto vuelvo, ya con el doctor Elías Efraín Garay. Es el abogado defensor del señor Pablo Torosa. Inicio Espacio Publicitario. CopiNorte es rico en Jujuy. Fotocopiadoras y computadoras, líder en sistemas digitales, equipos multifunción, blanco y negro y color, impresoras, duplicadoras, planeras, alquiler y venta, servicio técnico, usados con amplia financiación. CopiNorte. CopiNorte, distribuidor oficial, y de arte 405 Barrio Borriti. Muy pronto llega el mega ahorro, cinco días de increíbles descuentos. Mil de productos, mil de productos y las mejores marcas. No te lo podés perder. Sae tiene un nuevo plan para usted y su familia. Con médico, farmacia, laboratorio, electrocardiograma, confección de recetas y enfermería. Vamos a domicilio. Sae, emergencias y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Cobertura en todo el país. Descuentos en medicamentos y envíos a domicilio. Traslados urbanos. Sae, más servicios, más ventajas. Lo esperamos en Anuar Shopping, local 147, planta baja, o llámenos al 0388-431-0796. Río de color, río de alegría, río de sabor, río de frescura. Para cada día, río con el sabor de las frutas. Río, deleite de la quinta. Matafuegos Jujuy, una empresa dedicada a la seguridad contra incendios. Con la mayor trayectoria en el mercado. Venta, service, señalización, retiro a domicilio sin cargo. Iguazú 1207, a una cuadra de la vieja terminal. Telefono 423-0016. Sí. Espacio Publicidad. Estamos viendo Sobremesa. Estamos en el aire. Nos visita el doctor Elías Efraín Garay, abogado defensor de Pablo Tolosa. Estamos hablando de la causa del IBUJ. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy amable. Gracias por venir. Bueno, Tolosa va a ampliar su indagatoria. Es decir, ha decidido presentarse ante el juez a declarar, ¿verdad? Claro. Te explico. Cuando él fue imputado por el delito de malversación de fracción al Estado, fue detenido conjuntamente con la contadora Gutiérrez. Pero fueron detenido por una falsa información que se dieron en el sentido de que existía peligro de fuga, existía peligro de que iban a destruir el accionar de la justicia. Eso fue lo fundamento que dio la fiscal pidiéndole, en este caso al juez de garantía, la detención. Fue todo lo contrario. Porque yo antes de ser defensor asesoraba, lo asistía a los dos. Y yo le dije la mayor colaboración, a ver, mostrame que entregue, entregue, entregue toda la documentación porque ustedes tienen que demostrar su inocencia en este caso que se le imputa. Fue así. Se hizo la detención, se hicieron los allanamientos y no sacaron ningún tipo de documentación relacionada con el hecho. A modo de ejemplo, a todos se nos sacó factura del comodín, la boleta de la luz que pagaba en su departamento, cosas que no tenían nada que ver al hecho que se investigaba. Y por una cuestión de estrategia en la defensa, yo he decidido que cuando se lo citó a conocimiento de causa e imputación y se fijó el horario de la declaración indagatoria, yo le he pedido a los dos que se abstengan. Porque eso me daba la posibilidad, por el tipo de calificación del delito, me daba la posibilidad de pedir el cese de detención. Esto se dio. Se dio, se dio, el juez con muy buenos fundamentos, al margen de los fundamentos dados por esta defensa para el cese de detención de las dos personas, el juez fue muy claro y muy contundente en la apreciación por qué no debían seguir detenidos. Bueno, o sea, pasó, después yo hablé con la señora Marta Gutiérrez, la contadora, y de común acuerdo, hemos quedado por un tema muy personal mío, y renuncié a la defensa, evidentemente, la contadora. Me quedé con él en Boca Altorosa. Entonces, bueno, después me puse a estudiar el expediente, un expediente chiquito, decía, de más de, no sé, creo que tiene 1.200 focos, unas cosas así. Y estudiando el expediente, me doy cuenta que no existe ningún tipo de prueba, primero, que hayan ameritado la detención, y segundo, por el tipo de imputación que se le hace. O sea, no existe en los cinco, en los seis cuerpos del expediente, ni un cheque firmado por Pablo Tolosa. Pero Tolosa, está bien, pero Tolosa, ayer lo hablábamos por radio, Tolosa no firmó convenios. Ah, a eso quiero llegar. Porque tampoco tiene firma registrada en el banco. Los cheques que firmaba Tolosa eran los cheques, el pago de luz, el pago de proveedores, el pago de librería, que eran cuando él tiene la firma registrada en el Banco Macro. Ahora, si bien es cierto que él firma los convenios, el mismo día, que tiene de vacaciones, se reintegra como vocal social. El mismo día le dice, bueno, queda a cargo de la presidencia. Los convenios que él firma, que lo tiene que firmar el presidente, lo firma porque estaba habilitado en la presidencia, digamos, o a cargo de la presidencia, como quieran llamarlo. Vienen con todo el estudio previo, plano, monto, inversión, lugar, todo para la firma del convenio. Entonces, bueno, viene el estudio técnico, el dictamen de asesoría letrada, el dictamen de administración, fíjese. Entonces, no hay por qué no firmar. Es una cosa normal y irregular. Ahora, le hago una pregunta. Sí. En este contexto. Sí. ¿El vocal Tolosa no le contó a usted que sufrió presiones para que firme algo? En algún momento, no sé si en este momento o en otro. Yo no te voy a decir, no te puedo contestar ahora porque todavía no declaró. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, estimo que en su declaración él va a tener toda la libertad, porque yo ya le dije, para declarar, decir, tenemos pruebas, tenemos pruebas documentales a presentar para deslindar su responsabilidad. O sea, usted cree que la responsabilidad está en otra área. Exactamente. Más arriba. Exactamente. No, no sé si más arriba o más abajo. Pero no está en Tolosa. No está en Tolosa. Que Pablo Tolosa no tiene ningún tipo de responsabilidad. Ni civil, ni penal, ni administrativa. Ninguna de las responsabilidades. Ahora, Tolosa, ¿cuándo se va a presentar el declaración? No, yo ya he pedido la ampliación de declaración indagatoria. Lo que pasa es que hubo una cuestión procesal. La fiscal del caso ha pedido, ha apelado el cese de detención. O sea, ella, en palabras comunes. Ella le pidió al juez, no, no pueden estar en libertad, tienen que seguir detenidos. Claro, el juez pensó distinto. El juez pensó distinto, evidentemente. No, el juez le dio lugar al recurso de apelación. Sí, claro. Y en este momento está el expediente de la Cámara de Apelaciones Penal para resolver el tema. O sea, ya contesté los agravios, en fin, las otras partes seguramente ya habrán presentado. Y ahora el tribunal, o sea, la Cámara Penal de Apelaciones, tendrá que decidir. O rechaza la apelación o hace lugar a la apelación. Y si se rechaza la apelación, ¿qué pasa? Y si se rechaza la apelación, por ahí la fiscal puede mantener y seguir la vía recursiva. Que no creo, porque no hay fundamentos. No existen fundamentos realmente de peso jurídico, como para decir, tienen que seguir detenidos. El hecho concreto es, te explico Alejandro, si bien en el expediente hay unas personas imputadas por tres delitos, en la otra hay diez personas, ocho, imputadas por el mismo delito. ¿Por qué va a estar preso a Tolosa? ¿Por qué tuvieron preso a Tolosa y la cotada? ¿Y los otros siete, ocho? En la cual también está Abregú. ¿Por qué están en libertad? El presidente de Ibu. También están en la misma causa. ¿Y el resto que son intendentes? No, 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 no. Son otro tipo de gente. Entre esos yo, Abregú. ¿Coperativistas? Puede ser, no sé, yo tengo los nombres y nada más que no los recuerdo, pero en este momento... ¿Y por qué ellos estuvieron detenidos y los otros siete, ocho? No. O sea, no hay fundamentos realmente. Ahora, perdóname, perdóname, esta situación, ¿cómo le afectó la vida a Tolosa? Mucho. ¿Qué está haciendo Tolosa ahora? Y Tolosa en este momento está sufriendo una crisis, digamos, de todo este hecho que lo bajoneó un poco, se siente mal, porque él sabe que es inocente, fue una persona que es transparente en su vida, en la comunidad donde él vive, en San Pedro de Jujuy, lo conoce todo el mundo, que saben el tipo de personas, y esto le afecta a cualquier persona, le afecta el tipo de cosas. Además, era un dirigente político que venía en ascenso, porque era un dirigente de los pocos, dirigentes que a veces tenemos, que son honestos, transparentes, ese tipo de cosas, y esto lo mata a cualquiera. No solo a Tolosa, a cualquier persona que se le impute de un hecho así. Me decías recién que no tiene todavía definida la fecha de la presentación de Tolosa. No, hoy me notificaron a mí, el juzgado de control, que, bueno, debido a que el expediente está en la Cámara de Operación, una vez vuelto el expediente, se fijará la fecha de la indagatoria. Y va a ser bastante extensa, en el tiempo, digamos, por el tiempo que va a recurrir. Yo casualmente... ¿Por el tiempo o por lo que tiene que... Por lo que tiene que decir en tiempo. Por lo que tiene que aportar. Aportar en tiempo. Porque le decía que, inclusive, empecemos temprano, 8, 8 y media, porque esto se puede extender todo el día, o se puede extender... O sea, que tiene mucha información Tolosa. Lo que me manifiesta, sí. Sí, tiene mucha información. Además, tiene, con las pruebas que tenemos, deslinda su responsabilidad penal, administrativa y civil. En el caso de la contadora Gutiérrez, la situación es parecida, digamos, ¿cómo lo ve usted? Teniendo en cuenta, ya sé que lo acaba de decir, no es más el abogado defensor, pero digo, ¿era parecida la situación? No, son distintos, son distintas las... Las responsabilidades. Las responsabilidades. Porque Tolosa estaba a cargo, digamos, interinamente, por licencia del presidente, de la presidencia, en la cual debía firmar determinados actos administrativos que ya venían completos, con dictámenes, con todo. La contadora, ella era jefa del departamento financiero, y por su cargo, ella debía firmar cheques conjuntamente con los presidentes, los cheques del Banco Nación, por ejemplo. Entonces, cambia un poco, digamos, el enfoque de lo que ella está imputada. Pero, así está bien, la contadora no era funcionaria pública, la contadora era una empleada contratada por el Estado. O sea, que ahí... Ah, no formaba parte de la plaza de Nibu. No, 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 formaba parte de la plaza de Nibu. Ella era una empleada contratada hace 4, 5, 8 años que está contratada en Nibu. Una excelente profesional. Bueno, pero ahora ella sabrá qué decir por qué firmó, cuándo firmó y... En fin, eso ya escapa lo mío, ¿no? Lo que sí puedo decir que son distintas, digamos, las formas de enfocar una defensa. Doctor, gracias por venir. No, al contrario, Alejandro. Ha sido muy amable. El doctor Elías Efraín Garay, abogado defensor de Pablo Torosa. Que tenga un gran fin de semana. Ya viene Pal Palado y chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.